Nacional por Chubut, Juntos por el Cambio. Nacho, un gusto saludarte. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día Esteban, ¿cómo estás? Bueno, un día difícil, horas difíciles para el país, Nacho. Sí, de hecho, justo ayer tuvimos sesión hasta tarde y uno de los temas que se discutió, donde pudimos acordar algunos proyectos para votar en conjunto, fue bajar un poco la espuma por el humor social, de las dos partes, todos los espacios políticos tienen dirigentes con distintas formas, que algunos son más reaccionarios, discuten con menor vehemencia, pero coincidimos que no se puede normalizar el nivel de agresión que hay de algunas partes, de algunas partes hablo de todos los partidos, no estoy hablando de un sector en particular. Y bueno, después de más de seis horas de debatir sobre, entre otras cosas, la situación procesal de la vicepresidenta, tirarse la pelota de un gobierno al otro, las críticas de siempre, que también hay una escalada en la agresión que rosa la falta de respeto, después se pudo sesionar y culminó la noche, lamentablemente, con una situación más que repudiable y también una alerta que ojalá sirva para parar la pelota de los dos lados, también del lado de los medios para entender que la agenda pasa por otro lado. Hoy, lamentablemente, garpa más la pelea y la agresión que las cuestiones de fondo y estas son las consecuencias también. Hay una reflexión que se merece, que debe hacer el sector político, que deben hacer los medios, que deben hacer todo. Se respira un clima de odio muy fuerte, muy grande, Nacho, y yo creo que si no entendemos que algo hay que hacer, que todos algo tenemos que hacer, vamos a estar muy jodidos. Sí, por eso insisto, esto tiene que ser una reflexión transversal a todos los sectores, donde no puede ser que cada uno lea el diario que le dice que tiene la razón, escuche la radio que le dice que tiene la razón, y que haya dos argentinas distintas, dos congresos distintos, los debates se tornan inconducentes, gana la agresión, y pasan estas cosas, que son irracionales, los fanatismos enseguecen y generan estas cosas, que no tiene que ver con cuestiones partidarias, sino que tiene que ver con un odio que algunos profesan de los dos lados y que está mal, lo que está mal, está mal. Me parece que hay que barajar, tirar de nuevo y fomentar la discusión que puede hacerse con vemencia, pero sin agresión, y discutir ideas y agredir menos. Nacho, he escuchado mucho la palabra punto de inflexión, coinciden desde distintos sectores que este es el punto de inflexión que acá cambia, que tiene que cambiar la historia. ¿Vos crees que realmente es un punto de inflexión y que realmente va a cambiar la historia, que están dadas las condiciones para parar la pelota y empezar de nuevo en ese sentido? Yo creo que sí, yo creo que debería ser un llamado a atención para todos quienes tienen alguna responsabilidad institucional, dirigencial y mediática también, pero bueno, vamos a ver en el transcurso de estos días cómo sigue el tema. Yo desde mi parte, incluso lo planteé ayer también, necesitamos avanzar en temas que son centrales para la Argentina y dejar de mirarse el ombligo. La dirigencia le habla muchas veces más a la política que a la gente y se debate con un nivel de agresión que sorprende. Creo que sí hay un punto de inflexión, creo que hay cosas también que están mal y que no deberían tomarse desde el oportunismo político. Hay algo que no se entiende es el tema del feriado, eso es algo que también se va a debatir y se va a debatir mucho, creo que fue un error literalmente del presidente de la nación tomarse de un hecho gravísimo y preocupante para querer sacar algún rédito político o querer fomentar incluso la salida a las calles y demás otra vez, porque es bastante contradictorio su propio mensaje. No era un momento para salir a seguir fomentando la agresión, me parece que era un momento para parar la pelota, repudiar lo que pasó, investigar a fondo lo que pasó y no seguir confundiendo a la gente. Lo del feriado lo comparto, Nacho, con respecto al tema de salir a la calle, ¿no pensás que mucha gente realmente siente ganas de salir a la calle en favor de la democracia? Más allá de la figura de Cristina, con toda la connotación política que tiene la vicepresidenta de la nación, pero que por allí no estaría mal que la gente salga a la calle y que de pronto también hasta coincidan los distintos dirigentes políticos de los diferentes partidos políticos en defensa de un sistema y de esa paz de la que estamos hablando? Yo creo que cuando los movimientos son espontáneos, son legítimos, por supuesto que sí. Y hay muchos temas para salir a la calle. Estamos atravesando una situación muy difícil en la Argentina. Ahora cuando hay una arenga dirigencial y partidaria, ya es otro el tinte político, ya es otro el trasfondo de ese movimiento. Nadie, el presidente nos llamó a defender la democracia, la Cámpora nos llamó a defender la democracia, la CGT nos llamó a defender la democracia. Por eso insisto, hay que separar el hecho repudiable de, lamentablemente, por ahí algunos oportunismos que también son peligrosos y parecen no haber entendido mensajes. ¿Vos creés que el gobierno usó políticamente el tema? No se tendría que haber declarado un feriado. Yo no digo que lo hayan usado, el gobierno haya usado políticamente el tema. Yo lo que digo es que fue un error haber anunciado un feriado nacional cuando todavía hay mucha incertidumbre sobre lo que pasó y llamar a marchas, ¿no? A marchas partidarias. Incluso nadie dijo, che, que vamos, los argentinos tienen que salir a la calle. No. Se llamaron, hubieron arengas partidarias. En un momento muy sensible. Bueno, en Mendoza y Jujuy, ¿no se adhirió al feriado? No, no estaba enterado, pero me parece bárbaro, ¿no? Porque aparte se declaró a última hora, generando mucha confusión, generando trastornos en la vida cotidiana de la gente, en los chicos que tienen que ir a la escuela, muchísima gente que tienen que ir a trabajar. Nosotros estuvimos en el Senado hasta muy tarde y muchos, me imagino, que se despertaron y se enteraron que era feriado sin entender demasiado el trasfondo, ¿no? Porque una cosa es repudiar un hecho gravísimo y otra cosa es comprometer o condicionar algo que necesita la Argentina justamente, que es trabajar, ¿no? Me parece que hay que repudiar este hecho, pero trabajando y con las fuerzas vivas de los argentinos de manera activa, ¿no? Yo no entendí sinceramente y me parece muy torpe también lo que dijo el presidente. Nacho, una última pregunta. ¿Va a haber algún tipo de pronunciamiento de los legisladores de Chubut? ¿O has charlado con ellos, con los legisladores de otros partidos políticos? ¿Digo, en la intención de poder quedar firme que en determinadas cuestiones no solamente no hay grietas, sino que se pueden posicionar conjuntamente? No, de hecho lo hicimos. Ayer se redactó un documento que entiendo ya se publicó donde firmamos todos los presidentes de bloque con el aval de todos los senadores. Entiendo que diputados debería hacer lo mismo en el transcurso del día. Esto, insisto, tiene que ser repudiado de manera transversal de todos los sectores y tiene que ser un mensaje también de reflexión para toda la clase dirigencial. Si no, no vamos a haber aprendido absolutamente nada. Y, mira, justamente ayer pudimos votar el primer proyecto de Juntos por el Cambio votado por unanimidad y viceversa también. Fue una sesión, te diría, donde se abordó mucho el tema del clima social e incluso se pudo avanzar en algunas cuestiones importantes. El caso de Tino John para nosotros es importantísimo y yo destaco y en mi intervención destaco incluso la necesidad de sobrevolar esa grieta mezquina y pendular que no lleva a ningún lado y empezar a discutir lo importante. Ayer hubo un llamado de atención, por suerte no terminó en una tragedia. Esperemos que se reflexione para bien y que no se utilice justamente con ningún oportunismo político. Gracias, Nacho, por estos minutos. Muy amable. No, por favor, gracias a vos. El senador nacional Nacho Torres en contacto con Activemos a las ocho de la mañana con treinta y cinco minutos. Radio con amigos. Activemos. Activemos. Hasta las diez de la mañana.